Bien que tal a todos y bienvenidos a otro tutorial más de mecánica Hoy lo que vamos a estar haciendo es el cambio de las pastillas de freno Así que vamos paso a paso Inicialmente vamos a remover los bulones con nuestra crucheta o llave de rueda Y de esta forma vamos a proceder a justamente desajustar la rueda Ya es ajustada la llanta, vamos a proceder a elevar el auto con nuestro cricket o gato hidráulico Y de esa forma luego pasamos a proceder a colocar los elementos de seguridad Es decir topes que nos ayuden a estar más seguros con este cambio Pasamos a girar el volante de forma tal que nos quede el caliper y el disco por supuesto Para poder trabajar de forma más accesible Luego con un destornillador o pico del oro vamos a retirar el clip que sostiene el caliper Un consejo para esta parte es recordar en que posición se encontraba el clip Posteriormente con un destornillador robusto vamos a hacer presión sobre el disco Para que el pistón comprima y de esa manera nos permita trabajar De hecho van a encontrar una distancia entre el caliper y el disco Que con un mínimo de presión se va a poder desplazar Ahora bien con una llave alien del 7 vamos a proceder a desajustar los tornillos Lo más probable es que estos bulones estén abarrotados Así que para esto vamos a proceder a utilizar una llave para hacer palanca Si tiene una llave de carraca puede ser muy útil Ahora ya si desajustados vamos a proceder del lado largo con la llave allen A terminar de desajustar los tornillos Y claro a quitar los mismos Recuerden que vamos a rotar en sentido inverso dado que estamos dados vueltas Y esto puede llegar a confundir un poco Nuevamente con el destornillador robusto vamos a proceder a ejercer un poco de presión entre el disco y el caliper Para justamente tener espacio de movimiento Y ya desajustado justamente el caliper va a ser muy fácil de retirar Aprovechamos a utilizar la rueda que quitamos como material de soporte Y lo utilizamos a modo de que ninguno de los componentes quede colgando o tirante del mismo Bien vamos a colocar las pastillas de freno Como verán unas tienen unas pequeñas trabitas Así que estas van de un lado Mientras que la otra por supuesto serán la que traben el disco junto con el caliper Pasamos a colocar el primer pad de un lado Y el otro ya colocado dentro del caliper con las trabas Para por supuesto ya tener armada la estructura de las pastillas de freno Muy bien ahora solo resta ajustar Haciendo un poco de presión sobre el caliper Con nuestra llave Allen 7 vamos a ajustar los tornillos Y volviendo sobre nuestros pasos nuevamente con nuestra pico del oro Vamos a proceder a colocar nuevamente el clip que ajusta parte del caliper Ahora si ya ha presentado ajustamos nuevamente con la fuerza de la llave Que nos va a permitir que el ajuste sea muchísimo más preciso Nuevamente giramos el volante y ponemos todos los dispositivos como se encontraban Procedemos a colocar la llanta Y colocamos los bulones de la llanta pero solo a modo de presentación Recordemos que estos se ajustan en el piso Quitamos los elementos de seguridad Y luego bajamos el auto de forma tal que podamos empezar a ajustar las tuercas de la llanta Recuerden que hacemos esto siempre con el peso del auto A fin de que tengamos mayor agarre y por supuesto aprovechar toda la fuerza del mismo Damos un breve ajuste Tratemos de hacer siempre esto a mano Y luego con un pisotón vamos a darle justamente toda la fuerza necesaria Para que las condiciones de seguridad sean plenas Esto por supuesto no lo hacemos con la tuerca de seguridad Muy bien hasta aquí el tutorial Esperamos que lo hayas disfrutado y hasta la próxima Gracias por ver el video